Hola a todos, bienvenidos al canal donde hacemos clases con un corazón para tu corazón Te invito a bailar y quemar calorías en 15 minutos con algunos de los éxitos de Ricky Martin Hala Manu, tu agua para hidratarte, una toallita para secar el sudor y ¡comencemos! ¡Suscríbete al canal! 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 Enamorados, qué calor Nos dormimos con todo que deshidro Enamorados, qué calor 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 Enamorados Steve She's got She's living 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Excelente! Hemos terminado nuestra clase de pierde peso en 15 minutos bailando con la música de Ricky Martin Si deseas continuar, acá te dejo una alternativa para que sigas bailando Recuerda suscribirte a este canal si aún no lo has hecho Déjame saber en los comentarios ¿Qué otro artista deseas que traigamos a estos 15 minutos con la música de tu artista favorito? Y los artistas que tengan mayor nombramiento o mayor votación serán los elegidos para hacer la siguiente clase Recuerda, seguimos restando calorías y sumando alegrías ¡Hasta la próxima!